Sí, tranquilo, yo tenía confianza en que así iban a ser las cosas, sobre todo porque fue algo exagerado, entonces tranquilo, lo tomamos con calma y seguimos entrenando bien, fuerte y todo para este partido, listo. Altamira, el rival en turno, ¿qué les dice? No, hay que estar preparados, todos los equipos son difíciles, cada quien tiene su estilo, nosotros no estamos confiados ni nada, al contrario, van a venir a querer hacer que saquemos un mal partido, una mala noche, pero nosotros estamos tranquilos con lo que venimos haciendo, eso es lo importante. ¿Y Altamira es la defensa más goleada? ¿Qué lectura le ganas? No, este, Altamira la verdad que tiene jugadores por ahí de experiencia, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, nosotros vamos a hacer lo que hacemos cada partido, son partidos como te digo difíciles, que sabemos que a León le van a jugar a muerte, entonces nosotros estamos mentalizados desde que arranque el partido, ir con todo para sacar los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.